Sí, yo soy Esperanza. Yo soy quien te envía los mensajes. Eres el ser más bajo que conocido. Tú querías conocerme, tú te enamoraste de mí. Yo me enamoré de una chica dulce y sensible que no tiene nada que hacer contigo. Yo no inventé nada. Todo lo que escribí es cierto. Por favor, créeme. Solo una mente perversa como la tuya se le ocurrirían hacer todas esas cosas. No, no, no es así. Por favor, escúchame. Y pensar que creí que habías cambiado. Hasta pena me diste. Qué estúpido. Que fui sincera. ¿Cuándo? ¿Cuándo decías que no habías conocido a nadie como yo? No, eso debe ser cierto. Estoy seguro que no sabes lo que es un hombre de verdad. Todo lo que hice, lo hice por amor. Yo te amo. ¿Qué sabes de eso? No te vayas, por favor. Mira, no te vuelvas a cruzar en mi camino porque si lo haces te juro que te voy a destruir. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Desaparece. No te vayas. Sí, lucho. Ese es el más bajo que conocido Solo una mente perversa como la tuya se le ocurrirían hacer todas esas cosas Pero no te vuelvas a cruzar en mi camino porque si lo haces te juro que te voy a destruir Escucha, compadre, si ese era hombre, le metí a un combo que no se... Tía Ay, Valeria Valeria, ¿qué pasó, hija? Ahora me odia más que nunca Ahora sí lo perdí, tía Ahora sí No quiero volver a Lima, no quiero verle la cara otra vez Pero no es el fin del mundo, pequeña, ¿eh? Yo no quiero vivir así No lo soporto Prefiero morirme Ven, Valeria Vamos, ven Se le va a pasar, Valeria Las cosas que dijo las digo de boca para afuera No Si hubieras visto su cara Me miraba con odio Nunca me había mirado así Ni siquiera el día en que me burlé de su madre Hija, no está siendo objetiva Tú misma me has dicho que él se enamoró de la chica de las cartas ¿Y qué? Cuando supo que era yo, pensó que era una burla Sí, pero eso es prejuicio, hija Mira, lo importante es que él sí amaría a Valeria Si Valeria no hubiera hecho las cosas que hizo No entiendo Él tiene miedo de que lo haga sufrir Eso es todo Mira, hija Si logramos convencerlo de que has cambiado Pues él va a perder el miedo de acercarse a ti Le he dicho de mil maneras que he cambiado Pero no me cree Todo es cuestión de tiempo, Valeria No, tía Me he lastimado mucho en este intento Lo que necesito es olvidar Hacer mi vida sin él y punto Bueno Ya veremos, ¿eh? Ahora vete y duerme, descansa, que falta te hace Yo voy a avisar a tu casa para que no se preocupe No, tía, por favor No quiero que sepan dónde estoy No quiero que hagan preguntas Mañana les aviso Pero Valeria, tu madre se va a preocupar, ¿eh? No Lo que va a decir es que soy una inconsciente Que no da cuenta de sus actos Déjalo así No vale la pena, tía No